con mucho gusto y con mucho amor les comparto esta información que tienen ustedes que consultar con su médico, no me hagan caso solamente a mí. Esto del quetorolaco desencadenó una serie de problemas con mi hija y fueron irreversibles porque le afectaron válvulas del corazón. No debieron haberle prescrito ese medicamento y dicho sea de paso, médicos del Instituto Nacional de Nutrición, que para mí es una de las autoridades más grandes y prestigiosas del mundo, no de México, me dijeron, es un medicamento que se vende libremente en las farmacias y no debería de ser vendido libremente porque no se puede prescribir a cualquier persona. ¿Tú qué opinas, doctor? De hecho, ningún medicamento tendría que ser tomado así de manera libre, sin prescripción. Y me explico, efectivamente, si tú vas a una farmacia, se llama no TCS, que son de libre venta como tal, pero antes de eso, un médico tuvo que haberte valorado y tuvo que haberte dicho que efectivamente ese medicamento es el que se te recomienda para que entonces, si llegaras a tener algún tipo de síntomas previa a valoración, puedas tomarlo con confianza. Y ahora, las respuestas, ya sea alérgicas, inmunológicas y esto, a ciertos medicamentos, muchas veces no los podemos prever. Claro, puede ser. Ahora, imagínate, si eso puede darse bajo prescripción médica, imagínate que te lo prescriba doctor Google o tu vecino o la comadre. O sea, el riesgo se potencializa de manera enorme. Claro. Entonces, todo eso debemos tener cuidado. Me queda claro, Rosa, que tú amas a tu hija. O sea, si algo nosotros queremos en este mundo como padres es a nuestros hijos. A nuestros hijos, a nuestra familia, claro. Y queremos que estén bien, queremos que sean felices. Y sin embargo, me llamó la atención hace ratito que tocaba lo del... que tú no querías que fuera mamá. Bueno, ok, eso es lo que tú quieres. Allá voy, ¿eh? Y ella, ¿ella qué quiere? Yo lo que no quiero es que sufra. Dice que no quiere que ni que tenga... O novio. O que lo abandone. Que no te embaraces. Que no tenga hijos. Oye, ¿qué te dice para que... O sea, no vayas a tener hijos, ¿por qué? Para que no sufra. ¿Tú sufres? Sí. O sea, un hijo... Un hijo para cuidarla. Un hijo para ti es sufrimiento. Cuando ella eso me lo toma mal a mí. Rosa, un hijo para ti es sufrimiento. Ella me lo toma mal en cuidarla. No, te pregunto a ti, Rosa, tú, tú, para ti un hijo significa sufrimiento. ¿Sí o no? Sí. Para mí un hijo es lo más sagrado y significa gozo, regocijo. Y un hijo es la responsabilidad más grande que tenemos en la vida. Sí. Pero ¿sabes cuál es la responsabilidad? Además de una gran oportunidad... Cuidarlos. Cuidarlos. Educarlos para que vuelen solos. Y cuidarlos. Pero yo también quiero tener mi familia. Pero solos. Quiero tener mis hijos. Quiero casarlas. Yo solo la quiero cuidar, Rosa. Es que ella tiene que salir y hacer su vida. Pero ella no quiere. Y ella quiere irse de la casa. Yo la voy a cuidar aún en contra de su... Porque está viviendo conmigo en la casa. Rosa, aún en contra de su... Y ahí deben de respetar lo que dicen. Exactamente. Por eso se quiere ir. Y tú no sabes que se quiere ir. No sabía, no nos... ¿Te quieres ir o no te quieres ir? Sí, yo ya se lo dije. ¿Por qué crees que estamos aquí? A mi tía, ya se lo dije. Tía, ya no aguanto. Yo amo, adoro... Porque ella piensa que la quiero perjudicar. Amo a mi mamá. No, tampoco. O sea, no es dependizado. Nosotros hemos vivido con lo que mi esposo me dejó. Ella no necesita trabajar. Rosa. No necesita. Rosa, no le cortes las alas y ni siquiera ha intentado volar sola. No la dejas. Ella tiene 20 años. Ahí se va a descalabrar. Ahí se va... Le va a ir mal. Rocio, una vez... De hecho, por eso estamos aquí, porque mi sobrina se quiere ir a vivir conmigo. Porque no sabe. Yo no quiero que nos vayamos. La queremos seguir, pues, estando con ella, cuidando. ¿Y ella la folla? O sea, malagradecida a mi hermana, porque... No, Rosa, lo hacemos por tu bien. Le acepté que se viniera con nosotros a mi casa. Y, o sea, para que me afectara con mi hija. A ver, Rosa. No, 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 no. Ya se vino con nosotros. Yo pensé que las cosas iban a ser mejor, que iban a cambiar para bien, después de todo lo que nos había pasado. Pero resulta que es peor. Es muchísimo peor, porque cree que mi tía y yo estamos en contra de ella. A ver, yo tengo bien poquito tiempo y está a punto de terminar el programa. Y yo no quiero irme sin concluir cuando menos algo. Venimos aquí a solucionar, a buscar soluciones. Soluciones que no te vayan a dejar sola en la vida. Soluciones que después te dejen viviendo con una angustia horrible. Y que te alejen de los seres que amas. No los sigas alejando. Escúchala, Rosa, por favor. ¿Nos dejarías ayudarte? No necesito pensarlo, Rocío. ¿Sí? Porque ya las dos están en contra de mí. Ok, mira, piénsalo. Tienes de nuestra parte toda la ayuda disponible. Muchas gracias. Puedes ir con Román. Muchas gracias. Que te ayuda a entender realmente toda esta situación que han vivido no solamente tú, sino también tu hermana y también tu hija. Las tres tuvieron una pérdida importante. Dos pérdidas importantes. Porque son familia de las tres. Las reacciones de las tres son totalmente diferentes. Si tú estás viendo que tu reacción es totalmente distinta a la de las dos personas que tanto amas y que son lo único que tienes, además de ti, en este mundo, entonces, mi vida, es que algo estás haciendo mal. Si te afecta más a ti que a ellas o si la ves de otra forma, es porque algo estás haciendo mal. Si nos dejas ayudarte, nos vas a hacer el día. Gracias por su ayuda, Rocío. ¿Lo piensas? Lo voy a pensar. Ok. Lo voy a pensar. Ojalá que lo pienses porque si no, mi vida, te quedas sin la hija y la hija no se quiere ir de tu lado, pero la hija quiere ser independiente y la hermana también ya está harta. Y bueno, la señora... Yo voy a apoyar a mi sobrina cuando ella lo decida. Entonces, ojalá que lo pienses. Yo las voy a seguir cuidando. Ojalá que lo pienses rápido porque tú quieres seguirlas cuidando. Aquí el punto es que ellas ya no quieren que las cuides de esa forma, de la forma tan estricta y tan atosigante que las cuidas. Hay amores que matan mi vida. Si tú aprietas demasiado a quien sea, lo puedes asfixiar. Así que el amor es libertad y el amor es confianza. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Gracias por haber venido y ojalá que pienses rápido, que te decidas rápido, porque entre más rápido emprendas o inicies una terapia, más pronto saldrás de ahí. ¿Sí? Gracias, Rosa. Gracias por haber venido. No, gracias a ti. Convéncela. Por el aseo. Convéncela, por favor. Gracias, Doc. Gracias, Román. Gracias. Ay, ese miedo. ¿A dónde nos va a llevar, verdad? Yo creo que es una muralla enorme que te separa de lo que eres a lo que podrías alcanzar a ser. Piénsalo. Que todo lo bueno te siga. Te abrace, y eso sí, te abrace bien fuerte y que permanezca contigo. Ese es mi decreto para ti. Yo te veo mañana en punto de las cinco, por supuesto, por este mismo canal. Es el 3.1, ¿eh? Ni te confundas que aquí estamos. Acércate. Aquí te espero.